Este fan de Lionel Messi le ha regalado un cuadro al argentino besando la copa del mundo y como si fuera poco Lionel Messi le ha firmado el brazo que tiempo después ha ido a tatuarse la firma del crat argentino Una locura lo que genera Messi en todas las personas y una clara muestra de ello es este fan que se ha tatuado el nombre del crat argentino Lionel Messi se ha tatuado la firma del mejor jugador de todos los tiempos esto simplemente lo genera Lionel Messi esto lo genera el Goa del fútbol ¡Suscríbete al canal!